hola bienvenidos a un nuevo tutorial en esta ocasión vamos a hablar del motor de render renderman vamos a trabajar con la versión 21 y voy a explicarlo todo desde cero el primer paso y lo más importante es conseguir el programa y para ello vamos a ir a la página de renderman punto pixar punto com bien una vez que estamos aquí vamos a ir donde pone productos damos y aquí en esta pestaña ponemos el no comercio bueno no hace falta decir que renderman da su solo un programa entero completo sin ninguna marca de agua ni nada todo es perfectamente igual que la versión de pago lo único que no se puede utilizar para si se recuerda beneficios y más cosas simplemente para aprender y un poco para saber si te gusta el programa o no bien de todas maneras os invito que leáis todo la información que da de que lo que se puede utilizar con este motor y que no bien lo siguiente de conectamos en la pestaña de no comercial vamos a ir a la pestaña de todo la necesidad y le damos a siguiente y aquí tendremos que registrarlo sin el registro no se puede descargar entonces voy a registrarlo y le damos a no soy un robot y a siguiente para un momento para rellenarlo yo vosotros lo mismo y ahora enseguida lo pongo en marcha la grabación bien lo siguiente que nos aparece es esto y aquí podéis tener si queréis utilizarlo tanto para linux para mac y para windows vale lo voy a darle por ejemplo si le damos a windows vamos a guardar aquí en esta mano yo lo tengo descargado este archivo lo voy a decir que es sustituir vale y se guarda un archivo pequeño si no de todas maneras cuando le dais aquí a download install bueno se guarda el mismo archivo y ya reconoce creo que en qué plataforma estáis trabajando vale bien una vez que lo tenéis ya simplemente le damos el archivo para empezar a ejecutar la instalación le damos a siguiente, aceptamos leemos toda la información le damos a siguiente, le decimos donde lo vamos a instalar yo lo dejo en C directamente y le damos a instalar y ahora aquí cuidado que hay que utilizar la ventana que está debajo y aquí vamos a poner el nombre de usuario y el password que hemos utilizado para registrarnos en la página web para poder descargarlo y después le damos a next paro el vídeo un momento ya nos seguimos vale una vez que nos hemos logueado y le damos a siguiente directamente Maya nos va a enseñar lo que tenemos que instalar yo ahora mismo tengo dos mallas instalados tengo el 2016 y el 2017 si quisiéramos instalar los dos bueno si es solo en el 2017 pues simplemente ya nos salen a dos pestañas activadas uno sería el servidor bueno el programa en sí y el otro es como el instalador y luego también hay bibliotecas etcétera entonces para instalar todo si queréis le podemos dar aquí al botón de enseñar todo y por ejemplo aquí tenemos ejemplos la librería por ejemplo vamos a activarla también yo también voy a instalar el caramaya 2016 y bueno nada más le damos a siguiente y esperamos a que se descargue todo y se instale bien una vez que ha terminado pues le damos a acabar y terminar y esto igual bueno nos cargará la página de Pixar de Renderman perdón diciéndolo que lo hemos instalado correctamente y esto también lo terminamos ahora solo falta pues encender el programa Maya bien una vez que hemos abierto Maya puede ser que os aparezca la pestaña de Renderman y vacía yo como ya lo tenía instalado antes puede ser que ya lo tenga entonces en el caso de que no lo tengáis pues simplemente ahora el siguiente paso sería activarlo para ello nos llevamos al menú Windows Settings Preferences y nos vamos a Plugin bien aquí iremos y buscaremos el apartado de Renderman que es este y le damos por ejemplo a la primera pestaña que esto hará que se cargue todo pues no estivemos esto pues nos aparecerá si no lo tuviéramos todos estos iconos y ahora lo tendríamos activo muchas veces cuando abrimos Maya y ahora lo tenemos instalado puede ser que no tengamos activador Renderman entonces para ello tendríamos que darle a este botón y así nos aseguramos de que ya lo tenemos activado bien lo siguiente sería indicar a Maya que cuál es el motor de render para trabajar para ello nos vamos a las propiedades de render y fijaros que ya lo tengo pero en el caso que no lo tuvierais pues lo seleccionáis bien pues ya sería todo ya tendríamos que instalarlo en el programa y bueno ya en la siguiente lección iremos viendo poco a poco cómo trabajar con él y y y y y y y